Música Dame tu mano mi amigo que quiero saludarte Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos ¿Qué tal amigos? Les saluda Sergio Moya Junior, trío de oro, los hijos de Sergio Moya Molina Desde Valladolid quiero mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo, gran colega musical como lo es Abadías el Guayacán Marín Por encontrarse de cumpleaños Compadre mío que Dios lo bendiga y lo proteja siempre para seguir disfrutando de ese talento que Dios le dio a usted Lo quiero mucho, abrazo compadre, feliz cumpleaños Que bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece en lejanía